¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda? No es tu asunto lo que yo haga por la calle A ti te he visto más Si tú no me quieres, no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Ni mala, sé que no eres sola pa' ti, pa' mi Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí Ay, 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 ay No me esperes que no sé si llego Yo llego si me da la gana Gana, vos y yo dejamos caer el juego Yo soy mala y yo a tu mala Hay unos días que te veo y quiero todo lo que traes de ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Si tú no lo puedes parar Si tú no lo puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Si tú no lo quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Ni mala, sé que no eres sola pa' ti, pa' mi, pa' mi Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ay, ay, ay Ay, 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 ay Si los celos y la rabia contaminan Nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira Que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana Estamos como si nada No te siento lo que yo haga por la calle A ti te gusto bailar Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a sola si no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me llame, quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento Es como una cosa que quede en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Ni mala, sé que no eres sola pa' ti, pa' mi Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ay, 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 ay Y sé que amas solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ay, 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 ay Yo no soy solo pa' ti, mi amor Pero a ti no es día de mal Dali Pero yo no soy solo pa' ti, mi amor Cómeme la boca mala, mala Cómeme la boca mala, mala Un gran aplauso para que te hagas vivirla Thank you so much Vamos a ser el miembro del encanto de 5 a 7 Gracias